Vamos a agarrar un ratito para hablar de conjuntivitis. Alguna gente refiere enrojecimiento en los ojos, una sensación como de que tengo arena o picazón en los ojos. Y muchos se preguntan si existen diferentes tipos de conjuntivitis, si todas las conjuntivitis se pegan, se pueden pasar de una persona a otra, si todas son infecciosas. Así que está con nosotros el oftalmólogo Pablo Guzmán para contestarnos las preguntas que tenemos nosotros aquí en la casa y por supuesto las que usted tenga a bien hacernos. Así que le recuerdo que el WhatsApp es el 6087-7777 y si no busca la publicación en Facebook y ahí escribe la pregunta. Doctor, bienvenido, gracias. Gracias por la invitación, Randall. ¿Cómo definimos la conjuntivitis? Es muy sencillo. Recordemos aquí, vamos a agarrar el ojo. Lo que buscamos normalmente, nuestro ojo tiene como una piel, por decirlo de alguna forma, un tejido baboso, le dice uno de los pacientes que está alrededor de esto, que es justo lo que no tiene este modelo. Esa es la conjuntiva, la conjuntiva es lo que nos recubre el ojo. Sencillamente una conjuntivitis es una inflamación de eso, de la conjuntiva. Hay muchos tipos que ahorita los vamos a hablar, pero así muy sencillo es conjuntiva, inflamada, eso es una conjuntivitis. ¿Y por qué ocurre esa inflamación? Varias cosas. Vamos a hablar ahorita de las tres, digamos, principales causas de conjuntivitis. Vamos a hablar de bacteriana, viral, alérgica, aunque hay otros muchos tipos de conjuntivitis que finalmente tienen tratamientos diferentes, tienen cosas diferentes, pero normalmente es irritación y diferentes cosillas que vamos a ver ahorita. Ok. Entre las causas yo describí un par, ahora al principio, esa sensación de arena en el ojo y ese enrojecimiento. ¿Qué otras manifestaciones tienen? Las manifestaciones son todas muy parecidas y de ahí también la confusión de que la gente piensa que solo hay un tipo de conjuntivitis y todas se tratan igual. Sí, como decía usted, sensación de basurilla, ojo rojo, a veces puede dar dolor, puede dar picazón. En casos severos de una conjuntivitis puedo tener baja visual, que empiece a ver borroso, diferentes cosas, pero esos son como los puntos más importantes. Pueden ser muy variables, pero esos son como las cosas importantes. Ok, vamos a comenzar entonces hablando de la conjuntivitis bacteriana, que usted la mencionó. ¿Cómo la reconocemos? Y vamos a ver algunas imágenes que nos ayudarán a entender mucho mejor la idea que el doctor nos va a dar. Aquí vemos, y algo muy interesante que hay que ver con las conjuntivitis bacterianas es que es eso, valga la redundancia, están producidas por una bacteria, es algo infeccioso. Normalmente se caracterizan por tener secreción, ahí vemos esa foto, ese ojo muy rojo, ahí vemos la conjuntiva muy roja. Se ve muy bien en este ojo claro, porque se ve un contraste muy grande, entonces podemos ver bien rojo eso. Y vemos toda esa secreción que tenemos en esa zona. Ahí, normalmente, eso puede ser en un ojo, puede ser en el otro ojo. ¿Qué va a tener ese paciente? Puede tener dolor, puede tener sensación de basurilla. Aquí vemos otro ejemplo, un paciente más pequeño. Pero lo clásico que vemos en una conjuntivitis bacteriana es la secreción pus, es lo que dice la gente. Algunas veces puede ser así de amarillo, algunas veces un poquito más verdoso, por eso es la característica más importante. Y eso es característico en la mañana cuando la persona se despierta, ¿verdad? Que no puede incluso ni abrir el ojo. Hay casos en que son peores durante la mañana, porque durante la noche nuestros ojos no se quedan quietos, nuestros ojos se están moviendo mientras dormimos, entonces raspa contra el párpado, va a generar un poquillo más. Entonces sí, se levantan y sienten que no los pueden abrir. Pero pueden aparecer durante el resto del día. A veces hay que aquí distinguir una cosa importante, porque muchas veces tienen una lagaña y dicen, no, ya tengo pus. Es muy diferente. Los que han tenido conjuntivitis en casa saben que es una secreción abundante normalmente. Bueno, vamos ahora a ver imágenes de la conjuntivitis viral. Y quiero preguntarle igual, ¿cómo se diferencia de la bacteriana, por ejemplo? Si vemos acá, por ejemplo, este lo que se ve es igual, conjuntiva roja, pero si se ve abajo, se ve como húmedo el ojo, por decirlo de alguna forma. La gente dice que lo ven vidrioso. Normalmente una conjuntivitis viral lo que va a tener, no va a tener secreción, no va a tener pus, lo que va a tener es que les llora, que les llora. También aquí uno asocia otras cosas. Por ejemplo, pacientes que me dicen, no, es que yo estuve resfriado hace algunos días, o en el trabajo hubo alguien con esto, o algún familiar tuvo alguna conjuntivitis. Entonces, este tipo de conjuntivitis, las virales son muy infecciosas, se pueden pasar muy fácilmente. Entonces, principalmente, no hay tanta secreción, pero entonces voy a tener mucha guilla y mucho ojo rojo. Y el contagio es, digamos, a través de que de los dedos, de que la persona contagiada, digamos, enferma, se rascó y saludó a otra persona y luego esa persona se toca los ojos. Exactamente. Y aquí hay una cosa también muy interesante con todo esto ahorita que estamos viviendo con el aumento del aseo y todo, estas conjuntivitis se han ido para abajo drásticamente. ¿Por qué? Porque normalmente se contagian, si yo llego, me rasco el ojo, por ejemplo, lo saluda a usted y usted después le pica y se rasca el ojo, así se pueden pasar. Ahorita con el lavado de manos y todo esto, esto ha disminuido muchísimo la incidencia. ¿El lavado de manos evita que el contagio se dé? Exactamente. Evita mucho que se dé eso, evita que se pase al otro ojo, porque normalmente puede aparecer en un solo ojo y quedarse ahí. Pero si yo me rasco este y luego me travese y me rasco el otro, probablemente se vaya a pasar. Pablo, ¿y es posible, por ejemplo, que aunque no haya contacto físico entre las dos personas, con solo que yo esté cerca de la persona que tiene la conjuntivitis, algo brinque, digamos, de su ojo a mi ojo y me contagie? No, realmente, yo les digo, no se pasa por Wi-Fi, les digo normalmente, porque sí, siempre es una preocupación muy importante. No, realmente tiene que haber como una vía directa de que pase de un lugar al otro. Ok, vamos a hablar de la alérgica, que fue la tercera que mencionaste y vamos a ver también algunas imágenes. Esta se parece mucho a la segunda, ¿verdad? Se parece mucho a la segunda, aquí es donde viene también la confusión. ¿Cómo diferenciaría uno esto de una conjuntivitis viral? Principalmente las conjuntivitis alérgicas se ven pacientes que son normalmente alérgicos, mocos, tos, picazón, este tipo de cosas. También lo ve uno mucho en niños, entonces lo que ven en niños es como una ojerota aquí en las mañanas, que se rascan mucho, eso es lo principal. Y esto lo podemos ver en la conjuntiva, en la parte de adentro, si ven que se ven como unos puntitos, como unas piedritas, esos se llaman papilas, esos son clásicos en este tipo de conjuntivitis. Eso a la hora de parpadear lo que hacen es raspar contra el párpado, entonces se sienten una sensación como de basurilla, una picazón, diferentes cosas. Aquí podemos ver también esa parte de abajo. Las conjuntivitis alérgicas normalmente son de más larga data y a veces están, a veces no están, me pongo peor ciertos días. Pablo, toda esta explicación que nos has dado me hace pensar que uno necesita un diagnóstico certero, es decir, tiene que saber qué tipo de conjuntivitis es la que tiene para dar con el tratamiento adecuado. Porque pienso que si a lo mejor es viral y la estás tratando con medicamentos para bacteriana, a lo mejor no te va a servir tanto. Y eso es lo que siempre pasa, ese es el gran problema con estas cosas. Ahí uno siempre tiene que decir una cosa. Primero, no todo ojo rojo siempre es una conjuntivitis. Hay otras cosas que las hemos hablado acá, como crisis de glaucoma, como OVIT y diferentes cosas. Pero en estos casos, mucha gente lo primero que hace es buscar la clásica terramicina. Tengo el ojo rojo y me embarro terramicina. Eso es un antibiótico, es un antibiótico que es bueno para ciertos tipos de infecciones. Pero como usted decía, si yo tengo algo viral y lo que tengo es inflamación y me estoy echando un antibiótico sin tener ninguna bacteria, lo que hago es que si hay alguna bacteria por ahí, no se muera con el antibiótico, más bien se haga resistente a eso. Y lo otro es que me va a irritar más la conjuntiva, entonces me pongo eso y me puse terramicina y me puse peor, porque no iba por ese lado. Normalmente, si tengo inflamación, ocupo un antiinflamatorio, no ocupo un antibiótico en general. Claro. Pablo, si lo que tengo es una conjuntivitis alérgica, ¿alergia a qué cosas? Por ejemplo, ¿al polvo, a la humedad? Muchas cosas. Polvo, polen, cambios de temperatura, animales, ácaros, humedad, muchas cosas. Y por eso son conjuntivitis que son muy difíciles de tratar. Normalmente una conjuntivitis bacterial, no una conjuntivitis viral, es tratamiento de choque. Le di tratamiento en ese momento, mejoró y se acabó. Las conjuntivitis alérgicas normalmente uso tratamientos de hasta tres meses normalmente. A veces hablamos con el alergólogo, con el inmunólogo, que nos ayuden con medicamentos. Pasa mucho en los niños, que a veces son cosas muy, muy, muy severas. Tuve, por ejemplo, un niño hace unos dos, tres meses, Eitan, que le mando saludos, que siempre ve buen día. Eitan tenía una conjuntivitis viral, una conjuntivitis alérgica, perdón, tan severa que él ni siquiera abría los ojos. Pasó años sin abrir los ojos y ya tenía algunas cicatrices en córnea y todo. Lo encontramos, le dimos tratamiento y ahorita es un niño de lo más normal, juega, siempre anda los ojos abiertos. Son pacientes que si uno los deja pueden llegar a cambiar de una forma muy grande, tanto si los dejamos sin tratamiento como si los tratamos. Pero sí es algo que uno tiene que tratar de controlar muy bien, porque no es algo de le di para la alergia o le di una pastillita para la alergia, no funciona de esa forma, porque sigo con el ojo, siempre van a caer diferentes alergenos porque es algo que está muy expuesto. Vea, Karina Baltodano nos pregunta en Facebook si es lo mismo una conjuntivitis que un orzuelo. La pregunta, la respuesta más bien, me la vas a dar luego del correo. Perfecto, vamos a una pausa, ya venimos. Continuamos con este buen día de viernes, estamos hablando de conjuntivitis. Y le dejé al doctor una pregunta en el aire antes de irnos a la pausa, que nos hizo Karina Baltodano en el Facebook. Ella quiere saber si un orzuelo y la conjuntivitis es lo mismo. Muy buena pregunta, son diferentes. Un orzuelo es que en el párpado que tenemos unas glandulitas que nos producen parte de la grasa que sirve para la lágrima, se tapa y se hace una pequeña infección, normalmente es una bolita en el párpado. Y la conjuntivitis, como hablamos, era alrededor del ojo. Ahora, no quiere decir que pudo tener uno o el otro. A veces hay gente que tiene las dos cosas juntas, conjuntivitis alérgica, blefaritis, todo eso van a ayudar o van a contribuir a que pueda tener orzuelos más frecuentemente. Ok, Jacqueline Quirós dice que su hijo tiene conjuntivitis actínica por rayos ultravioleta. Él es estudiante de aviación, es piloto, y dice que cada vez que vuela regresa con los ojos rojos y quiere saber cómo se puede evitar. Dice que el muchacho utiliza lentes para rayos UV, pero quiere saber si eso es suficiente. Ahí lo que uno recomendaría principalmente son lentes polarizados. Hay algo importante, y eso siempre es algo que explico en la consulta. No todo lente oscuro es un lente ideal, más si él tiene toda esa exposición, porque al volar estamos expuestos a muchas más cosas que estando aquí. Los lentes polarizados me van a bloquear la mayoría de esas cosas. Nada más lentes contra rayos UV o lentes normales, oscuritos, eso no me va a bloquear todo. Entonces yo prefiero ir a un lente polarizado y ahí uno les mejoraría la lubricación principalmente. Vos lo mencionaste hace un ratito, pero Gamora quiere saber qué tan buena es la terramicina para la conjuntivitis. Ese ha sido el medicamento por tradición que todo el mundo utiliza, ¿verdad? Exacto, la terramicina junto con la manzanilla y todo, para todo. La cuestión con la terramicina es, es un antibiótico, el antibiótico tiene sus indicaciones muy específicas, y el gran problema con los antibióticos, y eso es algo que vemos todos los días, es la resistencia. Mientras más pongamos un antibiótico, cuando no se necesite, las bacterias se hacen cada vez más fuertes a él y después ya no sirve para nada. Eso fue algo que llegó a pasar con la terramicina. Se usaba tanto, 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 que muchas bacterias ya eran un poquillo resistentes a eso, pero ahí lo importante es, si está indicado, es un buen medicamento, pero muchas veces no es nada más. Si tengo una conjuntivitis bacteriana, como vimos antes, con el montón de pus y el ojo súper rojo, el puro antibiótico no va a ser suficiente, normalmente tengo que dejar antiinflamatorio y también tengo que dejar lubricante para mejorar todo eso, y pañitos de agua fría, diferentes cosas también. María Valverde Castro, a mí me diagnosticaron conjuntivitis viral, es muy dolorosa, sobre todo al contacto con la luz, y le pregunta si es recomendable para aliviar el dolor tomar acetaminofén o qué se podría tomar para el dolor, contra el dolor. Normalmente por la irritación le da una cosa que se llama fotofobia, fotofobia es que me molesta la luz, entonces sienten como que les estuvieron apuñalando el ojo, sienten mucha molestia. Ahí la cuestión es, mientras más rápido se desinflame, mientras más rápido pase el cuadro, pues se van a sentir mejor sin hacer absolutamente nada. Pueden tomar algún analgésico que nos ayude con eso. Algo importante con las conjuntivitis virales, son autolimitadas, ¿qué quiere decir eso? Que se quitan solas, a como vinieron y se fueron. Los medicamentos que uno pone son para tratar de que tengan menos molestias, para que sea mucho más tolerable todo el cuadro, pero no es como que me va a acelerar, como por ejemplo en una conjuntivitis bacteriana, que sí con el antibiótico y todo aceleraría un poquillo más la recuperación. Estoy buscando aquí entre las preguntas, porque hay mucha gente que está refiriendo que le lloran mucho los ojos y que quieren saber si eso puede ser complicado para la salud. Ahí hay una cosa importante, por ejemplo, hay una cosa que uno le llama el síndrome de fatiga visual, y también lo tenemos en mucha gente ahorita. Más que todo cuando estamos viendo electrónicos, si paso viendo un electrónico o paso viendo fijamente algo mucho tiempo, están con el ojo así muy abierto, casi no parpadean inconscientemente, eso hace que se reseque el ojo. Eso va a generar un lagrimeo y un lagrimeo y un lagrimeo. Ahí lo ideal es tener pausas cuando estamos con los electrónicos. A veces, digamos, adultos mayores que ya producen menos lágrima y me va a dar un poquito de ojo seco, también mejorar la lubricación. Bueno, siempre que le llore a uno el ojo, eso significa que algo es, no es algo como que hay llorando por la vida y el ojo me llora. Algunas veces puede ser oclusión de toda la vía lagrimal, algunas veces pueden ser inflamaciones, diferentes cosas, pero ahí lo ideal es eso. Primero intentar, si pasamos mucho tiempo fijándonos en algo, hacer pausas para ver cómo nos va. Muy bien, Pablo, y quiero que ayudemos a esta mamá, se llama Pau Gá, o por lo menos así aparece en Facebook. Dice que tiene un bebé de tres años y que desde hace tres semanas, desde que se levanta, tiene los ojos súper rojos, le lloran mucho. Hay días que le amanecen los ojitos con algún tipo de secreción. Cuando se baña, se le quita un poco, pero al rato se le pone peor y le pica demasiado. ¿Qué podríamos recomendarle? Ahí normalmente, si lo que parece es una conjuntivitis alérgica, ahí principalmente es ver, ahí no nos ponen todo, pero saber si padece alguna otra enfermedad, si es muy alérgico por ahí. Entonces, en esos casos, por la edad, lo ideal sí es que vea un oftalmólogo, pero principalmente lo que uno hace en ese caso es dejarles antiinflamatorios, dejarles lubricantes y mucho frío sobre los párpados. Pero a veces, inclusive hay que dejar antialérgicos en gotas o antialérgicos orales. Muy bien, hay un televidente que nos manda un video. Es una televidente, una señora, así que lo vamos a colocar. Doctor, ¿vieras que este ojo, este, que cerré, siempre me amanece, casi siempre me amanece como pegagoso. Me pasa eso muy seguido, me echo gotas y todo, y a veces me sale una gota que me quema ese ojo más y se me ponen rojos, rojos. ¿Qué le podríamos recomendar a ella? Ahí uno podría ver varias cosas. Por la edad, uno sabe que alguien de la edad de ella, como hablamos antes, produce menos lágrima. Puede lo que esté haciendo es un ojo seco, que durante la noche esté haciendo irritación y que a la hora de que se ponen las gotas, que a veces mucha gente dice, es que yo me pongo la gota cuando me molesta. Normalmente en lubricación y todo eso, ya a cierta edad uno prefiere que se las pongan dos, tres veces al día seguido. También a veces si hay mucha cosa que ha caído en el ojo, donde ponemos algún lubricante y sale, puede arder. Entonces, yo recomendaría mayor lubricación, por lo menos unas tres veces al día, frío sobre los párpados y si siguen las molestias, revisar. Pablo, para terminar, una vez que yo determino qué tipo de conjuntivitis es y tengo el tratamiento adecuado para ese tipo de conjuntivitis, ¿cuánto tiempo ya comienzo a ver mejoría? Variable. Por ejemplo, en una conjuntivitis bacteriana, inclusive en una viral o en una alérgica, yo puedo empezar a ver mejoría desde el día siguiente. El problema es que muchas veces la gente empieza a ver que mejora, mejora y suspenden el tratamiento. Dos, tres días y suspenden el tratamiento. Y a veces usamos 15 días en las alérgicas, usamos tres meses, cosas así. Entonces, siempre yo les digo que aunque estén mejorando, que terminen las dosis que uno les manda, que terminen los tratamientos, porque si no lo que hacemos es debilitar a lo que tenemos y luego más bien que arranque con más fuerza. Entonces, la idea es que tenga una respuesta rápida a los medicamentos, pero si es algo que completar los tratamientos es ideal. ¿Y qué cosas hay que evitar cuando yo estoy con una crisis de conjuntivitis? Tocarnos los ojos principalmente. Si sabemos o creemos que es una conjuntivitis viral, no es estar cerca de otras personas, no alzar bebé, no besar gente, que ya sabemos que son cosas que ahorita no estamos haciendo. Entonces, por eso les digo que ha disminuido mucho la incidencia. Y en los pacientes alérgicos, estar principalmente con buen control, limpiar bien las superficies, estar en lugares donde no vaya a desencadenar todo esto. ¿En el caso de que sea viral, compartir lentes, por ejemplo? No es una buena idea, porque es muy probable que vaya a pasárselos a alguien más. Aunque no haya contacto, digamos. Exacto. También, por ejemplo, aunque no es tan frecuente, pero maquillaje, que a veces la mamá y la hija y todo, no es una buena idea. O Rimmel, ese tipo de cosas. Ok, bueno. Muchísimas gracias, Pablo. Con todo gusto. Voy a dejarles los contactos del doctor Pablo Guzmán. Lo puede localizar en sus cuentas de Instagram y Facebook como arroba GVSOftalmo. GVSOftalmo y también tiene dos números de teléfono. 6403-1513 y 6176-9260. Se los repito. 6403-1513, 6176-9260. Muchas gracias. Que pases lindo fin de semana. Igualmente. Gracias, Rami.